Con la cooperación de Lotería Chaqueña se está restaurando la Loba Romana, que se pretende el próximo 12 de mayo inaugurar. También nosotros estamos trabajando con la restauración de los bancos, del piso, estamos tratando de implantar césped conforme al cronograma que tenemos a partir de mayo en adelante, la restauración de todos los baños públicos y el ordenamiento de la oferta de servicios que se hacen dentro de la plaza conjuntamente con un modelo que pretendemos congeniar, Guardia Comunitaria Urbana con la Policía de la Provincia del Chaco, más placeros a los efectos de tener las 24 horas de resguardo para la comunidad. Todo eso que hacemos intervención permanente, pero lo que pasa es que toda la plaza es de altísimo nivel de concurrencia e inclusive también es un lugar de protesta de carácter social, por lo tanto muchas veces se arregla y al otro día se desarregla. Nosotros ahí estamos haciendo el máximo esfuerzo, en el caso concreto de la plaza Belgrano, esa es una obra que se había comprometido el Estado Provincial en realizarla, no sé si eso va a ser posible, sino nosotros vamos a ser capaces también de hacer todo un programa de inversión para ejecutarla. Intendente, a la plaza 25 de mayo, ¿podrían volver nuevamente las fuentes? Bueno, el tema de las fuentes en la ciudad tiene un gran problema que requiere todo un proceso de mantenimiento y provisión de agua y de mantenimiento preventivo, que estamos trabajando para, primero, toda la restauración de monumentos lo estamos haciendo en forma sistemática, y a su vez restauración de pintura y de los bancos. Nosotros creemos que esto lo hacemos, lo estamos pretendiendo terminar entre junio y julio. El gran problema es que así como lo restauramos, después otra vez el vandalismo gana en términos de lugares y todo el esfuerzo que hacemos en términos de inversión cae en saco roto.